Berto Pompa prometió pagarlo y no pagó, entonces ahora viene el alcalde y nos dice que él lo va a pagar. El que no lo hayamos pagado, el otro 10%, él lo va a poner. ¿Esto qué significa para usted? Pues mucha ayuda, porque ya no puso la electrificación, pues ya él dio la obra de que se iba a empezar y ya está terminado. ¿Cuánto era en realidad lo que ustedes tenían que poner? ¿Y en cuanto a profesión económica? ¿Cuánto les correspondía? Eran 2.336, entonces se comprometió a poner el 10% el señor Humberto y siempre no, ahora lo va a poner el señor presidente. ¿El hecho de que no les haya cumplido, ustedes lo han buscado o trataron de encontrarlo para que les apongan? El señor líder, él quedó de que él iba a meter papeles y dice que sí los metió y todo, pero el señor ya no le contesta el teléfono. ¿Esto la decepciona? Pues sí, porque para buscar el voto pues sí vienen a buscarnos y ahora que ya dicen que ya ganó, pues ya no, dijo que ya no. ¿Pero está contenta porque de todas maneras se le solucionó su problema? Sí, mucho con el presidente y le damos las gracias.